qué onda amigos cómo están buen día que cuentan cómo andan el día de hoy les tenemos un vídeo que la verdad nadie quería que supieran pero este vídeo lo tienen que ver amigos sí o sí si están a punto de comprar un equipo iphone y quieren saber si es completamente nuevo chequen el dato amigos porque esto es información que valen cada minuto si les gusta si no sabían esto de cómo saber identificar esto en un equipo déjenme en los comentarios compartan denle un like y si les late mucho el contenido pues suscríbanse si no pues no se suscriban nomás vean el vídeo de todos modos monetizan pues bueno aquí les va parte de lo importante amigos fíjense chequen estos equipos o sea si ustedes los vieran y dijeran así son nuevos súper padre porque traen así bien encerraditos con celofán pero hay formas de abrirlo amigos sin que se rompa este cotorreo y o cambiar el teléfono y toda la cosa obviamente vamos a hacer la prueba primero con un equipo que ya está usado para que vean ellos la diferencia y ahorita vamos a hacerle con uno que no chequen el dato lo ponen aquí como se hace menos chequen el dato se van a ir al google chrome y van a buscar esta página noche veo max ni sky pero si no así van a ponerle chequen lo van a poner aquí check iphone y van a agarrar la segunda opción va esta página que termina en apple.com aquí les dice que introduzcan el número de serie yo ya introduzcan algunos números de serie de algunos equipos voy a ponerle este y le vamos a poner por ejemplo 9 b j continuar y aquí por ejemplo me parece esto es de una macbook donde ya es la fecha de compra entonces ya está en este caso por ejemplo la la ya expiró su garantía el soporte todo está pues obviamente ya hace ya es 2017 ya ya fue bueno a pesar del año pues ya está activado vamos a ver el ejemplo con un teléfono chequen bueno amigos pues bueno les decía chequen esta página están que meter aquí a esta que está poniendo aquí la de aportales como ponerse y vamos a abrir amigos el número que aparece de serie ese de ahí de serie es el que nos interesa y chequen ese mismo es el que ponemos en esta página en esta página pero vamos a llegar súper fácil vamos a ponerla en la página vamos a poner así vamos a buscar en buscar en el navegador check iphone y la segunda opción que aparece así como apple la vamos a abrir y ya desaparece la página está con la que estamos checando la página oficial de apuntar la cosa ponen esto ponen la el código que les aparece aquí nos apuntamos continuar y me equivoqué en el número y aparece que te fijas por favor activa tu dispositivo entonces este es positivo ahí está el número y no está activado es este equipo el que no está activo no quiere decir que no tenga señal o algo así sino que simplemente no se ha conectado a internet y no ha empezado la garantía que nos da apple con los equipos nuevos si llegamos a algún otro le vamos a checar uno uno usado como les ha dicho este vamos llegar para que ver lo que les aparece aquí bueno en este caso este equipo ya está aquí vamos a agarrar este es el número de serie este equipo pues normalmente ya ven que está conectado a internet ya lo aprendimos para activarlos tienen que conectar a internet le pusimos aquí este número le ponemos continuar y nos aparece que la cobertura de adiós me puse mal aquí toma tres toma tres bueno aquí está este es el número de serie que está perfectamente con los códigos también la página oficial nos ponemos aquí en continuar ah ya 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 nos da un límite nomás para checar los los equipos entonces como estuve haciendo ahorita varios vídeos ya valió jajaja pero ahí les debe aparecer que ya ya expiró obviamente dice que expiró y que ya está activado y la fecha y todo eso a que caray bueno pues hasta ahí amigos el consejo del día de hoy no está por demás que no está por demás que chequen su equipo digo lo peor que puede pasar es que esté nuevo pero lo hayan activado porque querían ver algo prendido no sé pero pero bueno es importante que ustedes estén conscientes que aquí pueden ver exactamente la fecha en la que el equipo pues ya fue activado ánimo amigos nos vemos si les gustó el vídeo pues dejan ahí sus comentarios y ya no podemos terminar el vídeo vean chido porque nomás tenemos un límite para checar aquí los números de series cuídense amigos buen día bye gracias Gracias por ver el video.